¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video esta vez para el canal... Oh, creo que no se está grabando. Esperen. ¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video esta vez para el canal de... Hacemos una transición. Así por eso que tanto. ¿Y cómo están? ¡Abuelo! 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 ¡Mi mamá se fue a la tienda! ¡Ajá! Bueno. ¿Eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Puedo agarrar mi equipaje? No. ¿Qué, no? Sí, 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 sí. ¿Hola? Paquito ¿Qué rayos? ¿Dónde están mis materiales? No sé por qué no estoy hablando Bueno He querido comentarles Gracias por suscribirse Gracias por suscribirse Quiero que se suscriban más En el segundo canal No sé por qué Ahí se ha suscribido el antiguo Cae 20 tabares Como pueden ver Cae 20 tabares Cae 20 tabares fue la quiebra Porque Por accidente Reiniciaron la tablet Se me da inicio Me voy a dormir aquí No sé por qué no me dormí en mi cuarto Bueno Ya no he subido casi videos Es que he estado en otras cosas Como en No me acuerdo He salido Como ya Ven que estamos ya en la escuela Y luego Y luego Como ya soy un niño de Sí Dirán Cae ¿Eres un niño? Sí Tengo 12 años No se crean Tengo 10 No te llevas mis cosas No Agua Voy a volver Ah, voy a volver Voy a volver Ya quedó Sí No No Por eso nunca utilices eso ¿Qué pasó, abuelo? ¿No hay un creeper? ¿Por qué se rompió? ¿Por qué se rompió? ¿Por qué andaba jugando con él? ¿Qué es esta mina? ¿Quiero? No sé, no me da la curiosidad de picar. Tío, que siempre me encuentro lleno. Toma eso, Kike, 19. ¿Puedo engañar mi espada? ¿Qué es eso? Protección, llevó armadura. Sí, llevó armadura. ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Allá hay otra más. Vamos a entrar. Aún así que tengamos miedo, vamos a entrar. ¿Cómo no me había fijado desde la mansión con verdad? ¿Cómo no me había fijado? Bueno, a la One, a la Two y a la Three. ¡Walala! 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 Muy bien... ¡Son tres columnas! un rector al nether si tuviera un pico a la tonta tenías que encontrarla aquí no, pero tenías que tenías que encontrarla tenías que encontrarla ahora ahí hay un creeper aquí hay dos huesitos tengo protección tonta si no equivoco esto es obsidiana no se crean no soy tonto pero quien rayos habrá hecho esto se preguntarán ya me exageré también esto lo vamos a investigar en otro capítulo ah ya se pueden mods ya podemos usar mods viste eso había lava no había lava un creeper mira 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 voy por mis cosas porque acabo de craftear esa espada me acabo de gastar tas de hielo pero amigo 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 que era eso ya se que es eso yo parece el reactor al nether por esto que me va a pasar hola kippe soy tu amigo kai 20 no me mates 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 espadita se dombió no me mates no me mates se dombió no ya ya cállate experiencia amigo amigo . . cae porque estás tan tonto . la próxima vez no calientas la próxima vez no te te falla acrita ¿Qué es eso? ¡Es que! ¡Rrrr! Apareció todo un espadado en la nada. Amigo, allá quedaron unas cosas mías. ¿Desde dónde me avienté? ¡Rrrr! Apuesto que me va a aparecer un creeper y me va a decir ¡Hola amigo! ¿Quieres jugar? ¡No! Mira mi pichara. Bueno, ya casi se va a acabar el video. ¿Tenía botas? Ah, no se me te pasa algo. Bueno, voy a hacer una... Bueno, espero que les haya gustado el video. Pueden darme un pulgar arriba. Y si ves que... Y si es primera vez que ves uno de mis videos, pues suscríbete. Ya sabes, así que... ¡Chau chau! ¡Adiós!